¿Cómo se llamaba el cuento? El arbolito enano, ¿cierto? El arbolito enano. Porque vamos a escribir ahora. Entonces, este es el título del cuento. El arbolito enano. Bien, ¿ustedes recuerdan cómo comenzaba el cuento? ¿Se recuerdan? Vamos a escribir sobre la línea cómo comenzaba el cuento. Dice que el eje de un bosque... en medio de un bosque... tan bonito como éste... tan... bonito... como... éste... vino al mundo un arbolito. vino al mundo un arbolito. Vino al mundo un arbolito. Así comienza el cuento. El arbolito enano. ¿Cómo se llamaba Brian? ¿Cómo se llama el cuento? Brian. ¿Ah? ¿El arbolito qué? ¿El arbolito qué? ¿El arbolito qué? Enano. El arbolito enano. Dice, en medio de un bosque tan bonito como éste... vino al mundo un arbolito. ¿Qué?